A ver esa tribuna arriba, el que no hace palma hace un aburrido No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando No sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué conmigo estás jugando No sé por qué, no sé por qué tú me estás traicionando Y seguimos con las palmas arriba El que no hace palmas es un amargado En todos los hogares bailando con Amar Azul ¡Fiesta! ¡Ojo! ¿Qué dices? ¡Abre esa tribuna! ¡Mueve tus caderas! ¡Rico! ¡Amigo! ¡Es el cumpleaños de Rave! Y ya de un poco triste ¿Por qué no buscaste a quien amar? Yo que buscaba fuego, buscaba fuego Y no pude encontrar Niña de ojos tristes ¿Por qué no buscaste a quien amar? Yo que buscaba fuego, buscaba fuego Y no pude encontrar Durmenta de miel Durmenta de miel Eres tú, eres tú y eres tú Sí, sólo tú Durmenta de miel Eres tú, eres tú y eres tú Sí, sólo tú Yo tomo vino y cerveza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Y tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Y voy caminando Con mi botella Y la cerveza Está pegando Y no sé dónde voy Siempre me cuelgo En cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Y tomo y me pongo loco Ustedes Joder la cabeza Llega el polvito del amor ¡Cumia nena! ¡Arriba! ¡Vamos alegría, alegría! En todo el país Amar azul para ustedes Con mucho amor ¡Chempe! ¡Ponis Producciones! ¡Y Carla Paula! ¡La ropita, eh! Cuando te sentas muy sola Y en tu alma se ha dolor Cuando te sentas muy sola Y en tu alma se ha dolor Te voy a dar un polvito Te voy a dar un polvito ¿Cuál? El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia ¡Arriba! Amara azul para ustedes Con mucho cariño Para la gente de Corrientes Chaco Misiones ¡Mueva! ¡Ey! ¿Qué dice? Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana Y con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Me emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Y tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Para ella con mucho amor Va con las palmas arriba Dice ¡Ja! ¡Come, nena! A ver esa bolquita ¡Bien! ¡Vamos! ¡Che! ¡Che! ¡Vamos las pibas! Con Amara azul Y nos baila Mimi Gaelito Samu Y Mili ¡Esa! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Cómo! ¡Wow! ¡Vamos a tribuna! ¡Arriba! ¡Esa! No puedo vivir sin ella Porque es parte de mi vida Ella calma las heridas De mi pobre corazón Y como quisiera tomarte Y sentirte aquí conmigo Si te tengo dentro mío A veces lloro y a veces río Me vuelvo loco y me deliró Ella Es lo único que me interesa Ella Tampoco quema mi cabeza Ella La forma parte de mi vida Y ella Corre en mi sangre noche y tira Amor Es mi único amor Es mi único amor Esa chica yo me enamoré ¡Ey! ¡Y nos vamos! ¡Come a nena! ¡Yepa! Todo el mundo bailando En los hogares Argentino, chileno, boliviano ¡Arriba! ¡Uruguay! ¡Como! ¡Yepa! A ver ese pasito ahí ¿Ves? Me fui pa'l baile Y me borraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mi ni espalda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa corrida Esa corrida Que me enloqueció ¡Ey! ¡Cien! ¡Cien! ¡Arriba! Muéve tus caderas ¡Uuuh! Yo me enamoré ¿De quién? De esa chica Me enamoré ¡Yo qué? ¡Vamos! Y de esa chica Me enamoré ¡Y nos despedimos! ¡Coyotro Polijón! ¡Nos despedimos! Que Dios los bendiga Muchos dioses en todos los hogares argentinos Que Dios los bendiga a todas las tribunas ¡Gracias! ¡Chau! 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 ¿Así? A ver ese pasito ahí La rodilla ¡Guau! Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas Y la cumbia me divierte Salgo a caminar Recorro boliches Y me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Y en la noche me la paso divirtiéndome Monsejito En la noche me la paso delirándome ¡Gracias! Así se despide a Manazul Para todo el país Que Dios los bendiga ¡Chau, chau! A Manazul Oficial en Facebook Instagram, Spotify Adiós, gracias La gente es el Antoni Gracias, Paulín Gracias ¡Feliz!